El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un placer saludarlos como todos los días y encontrarnos a esta hora para tratar de tantos temas de paternidad, maternidad, crianza. Cuidadores, abuelos, papás, mamás, tíos, vecinos, todos los que tengan que ver relación, tengan alguna relación con hijos, con niños. Moni, ¿cómo vamos? Yo creo que todos, buenas tardes. Todos, todos en la vida, todos. Yo me encuentro a mucha gente en la calle que me dice, yo no soy papá y no me lo pierdo, pero es que todos fuimos niños alguna vez, tenemos vecinos, vemos al niño del frente, en el parque, a donde vamos, hay niños. Gracias a Dios y gracias a la vida. Y pues nosotros aquí hacemos un esfuerzo para que esos niños, que hoy son niños, el día de mañana sean buenos seres humanos, grandes adultos, que dejen huella, que entre todos aportemos y que sobre todo nosotros como padres podamos hacer una labor bonita, llevadera, disfrutable sobre todo y nos hagamos la vida más fácil entre todos y para eso estamos acá. A todos nuestros hijos nos han hecho algún video alguna vez, en un lugar público o en la casa, algunos los hemos podido coger con un celular, con una cámara y hacerles una escena curiosa, graciosa, simpática de ellos, pero hay niños que se dedican a esto, a hacer videos, frecuentemente, a tener su propio canal y hoy son youtubers. Lo decíamos en el anuncio del programa, yo no sé si se llamó ni le tocó, a mí cuando estaba niño uno todavía quería ser futbolista, uno quería ser policía, bombero, ya los más grandaditos, ingeniero de sistemas, pues ya muchos niños hoy quieren ser youtubers. O pilotos de dron. O pilotos de dron. Imagínese usted, por ejemplo, con Jacob, o no sé, Florencia, la veo yo en redes muy activa ya, facturándole un millón de dólares mensuales, que hay casos, uno creería que no, pero hay niños youtubers que facturan un millón de dólares mensuales. Así es, Leo, pues, digamos que si no tenemos un hijo de YouTube, de alguna manera, youtuber, de alguna manera lo volvemos youtuber, como en el caso de los míos, que son los dueños de mis redes, yo poco aparezco en ellas, como que sin darnos cuenta, o hemos consumido algún tipo de niño youtuber en redes, y bueno, ese es el tema que hoy nos convoca, es un tema muy de viernes, porque además, más allá de lo divertido y lo interesante que puede hacer, tenemos como padres que ejercer un acompañamiento, digamos, importante y muy consciente en esto, y pues como a nosotros no nos tocó, estamos repailas, cuando ellos empiezan a hacer sus videos, a generar sus contenidos, ¿cuál es la manera?, ¿cómo los puede afectar?, si uno como adulto a veces se siente adicto, ¿qué pasa?, que si ellos, que están en plena infancia y tienen que salir a vivir un montón de cosas y a descubrirlas, pues se las empiezan a perder por estar generando contenidos para otros, además, no sé qué tal capacidad de conciencia tengan para entender cómo impactan a otras personas y a otros niños con sus contenidos, ¿quién vigila eso?, ¿quién regula eso?, ¿qué nos toca a nosotros como padres?, ¿cómo afecta su desarrollo positivamente?, posiblemente, porque eso, por supuesto, implica un gran despliegue de creatividad, de manejo, incluso de la tecnología, de dominio del lenguaje, en fin, hay un montón de cosas positivas, y de las unas y de las otras, pues hablaremos hoy en este momento. Pues bueno, y me gusta mucho ese tema, precisamente por eso, de hecho, cuando lo anunciamos en nuestra red, ya hubo televidentes que empezaron a comentar, a dar sus opiniones, pues la invitación es a eso, a llamar al 268-6033, a que nos cuenten qué opinan de esto, si tienen la experiencia en su casa, si su hijo ya tiene esa inquietud, si ya ha hecho videos, si ya tienen su canal, si han pensado en hacerlo, si no están de acuerdo con él o por alguna razón, pues cuéntenos sus preguntas, todas sus experiencias, y aprendemos de este tema hoy en Paso a Paso. Muy bien, nos vamos a conectar de entrada con nuestra vida real, pero en el video, luego la tendremos aquí, sentadita, la podremos tocar, entrevistarla, preguntarle, pero aquí está, ella es Miranda Alma. Pues con este video decimos de una vez, Miranda, anda, anda o ven, ven pasando, porque llega nuestra vida real a Paso a Paso. Están con nosotros en La Vida Real hoy, Valeria Lótero, Valeria, bienvenida paso a Paso. Hola, muchas gracias. Miranda, Miranda Cárdenas, Miranda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Miranda? Tengo ocho, pero ya casi cumplo nueve. ¿Cuándo cumples? El 25 de septiembre. Ah, ya, ya mañana es tu mes. Y Valeria, pues que es la mamá de este personaje, pero pues personaje, hija de otro personaje, artista. Explosión artística por lado y lado. Valeria es artista plástica, ¿cierto? Sí, comentaba. Y se dedica al arte, sí, uno, todas sus publicaciones, hay arte en alguna parte. Sí, gestión cultural. Además, muy bonito, apoyando a artistas, arte urbano, decorando los murales, haciendo cosas callejeras muy bonitas que le aportan a la ciudad. Y pues, la madre de esta niña youtuber. Como ese es nuestro tema de hoy, pues queremos que nos cuenten las dos un poco la historia. ¿Por qué se te ocurrió ser una niña youtuber? Bueno, yo estaba modelando en un... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cuál fue la primera vez. ¿Un desfile o un qué? No sé, una cosa. Bueno, y después me dijeron que sí, yo quería ser youtuber, entonces yo dije que sí, que claro, como no. ¿Y tú sabías, de una sabías que era ser youtuber? Bueno, al principio no sabía, pero me explicaron que era hacer un canal en YouTube, con videos, experimentos, recetas de cocina. A mí me encanta la cocina y los experimentos, me parece demasiado divertido. ¿Y la mamá qué pensó de todo esto? A ver, yo le doy un recorte, y después como miré, ¿cómo fue? En las fotos fue como que le hicieron la propuesta, pero antes de eso, me pasó lo mismo que a ti, lo que tú estabas contando. Yo empecé a compartir en mis redes, pues los momentos que uno vio con los hijos, y Miri era un personaje muy particular desde chiquita, entonces bailaba y decía cosas chistosas, y yo solamente la grababa y lo empecé a montar en mis redes sociales. Empezó a suceder que mucha gente me empezó a seguir, que era por ella, no por mí. Entonces yo estaba en un centro comercial y me decían, ¡ay, tú eres la mamá de Miranda! Y yo como que, no, yo soy Valeria. Y ya yo empecé a ser la mamá de Miranda, y no, me encantan los videos de tu hija, gente que yo no conocía, se me acercaba a decirme eso, ¿por qué no has vuelto a montar? Estoy en ese punto, estoy en ese punto. Sí, porque inicialmente eran cosas cotidianas, no de ponerlas a alguna actividad específica, sino lo que vivían en su día a día. Sí, cosas del día a día, no sé, que estaba bailando, o cantando, o... O con las cosas que salen, es una manera distinta de hacerlas. Exacto. Yo empecé a compartir eso en mis redes sociales, y empezó a pasar esto, que, como les digo, me preguntaban, ¿por qué no has vuelto a publicar a la niña? No, hace falta un video de ella, o sea, me estaban pidiendo mucho contenido de Miri, pero, pues, la verdad, yo la sentía muy chiquita, para cualquier cosa de redes sociales, y por esos días, unos amigos que trabajan con el tema, me dijeron, no, Miranda tiene mucho potencial, nos gustaría hacer como un experimento con esto, entonces yo les dije, si a ella le gusta, y no le da pena, pues, estar frente a una cámara, y no se siente, porque igual yo ya la tenía, era la mamá con el celular, otra cosa ella, otra persona con una cámara, exacto. Pero la sorpresa fue que le pusieron una cámara, y ella, como si toda la vida hubiera tenido una cámara, era feliz, era, pues, el canal de Miri es muy natural, no hay libretos, o sea, hay planeación, sí. Sí, es súper evidente, sí, genial, la espontaneidad. Una, un tema puntual, como que se va a hacer un experimento, una manualidad, pero no hay un libreto de lo que ahí va a suceder, entonces es muy lindo, porque no, para ella no es como un trabajo y una cosa forzada, al contrario, a ella le fascina, le encanta, es como compartir un tiempo con otros niños, de las cosas que ella puede hacer en la casa, y que le gusta hacer, como las recetas de cocina, experimentos. ¿Qué sientes tú, Miri, cuando tienes esa cámara al frente, cuando tienes el tema sobre el cual vas a hablar, ¿cómo lo planeas, cómo te enfrentas a eso? No, primero me dicen, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, esta receta, los ingredientes son estos y estos y estos, entonces yo decía, hola, bienvenidos a Miranda, anda, lo que vamos a hacer hoy es un, me voy a inventar un postre de tres leches, entonces, para esto vamos a necesitar leche condensada, leche normal, pues, cosas así. ¿Y qué sientes cuando tienes la cámara, te da miedo equivocarte o para nada? No, porque yo puedo repetir, entonces, y además es chistoso yo equivocarme porque a mí me da mucha risa. ¿Y cómo empezaste tú a crear tu canal? Es decir, ¿las asesoraron y abrieron una cuenta o eso cómo se hace? ¿Cómo pasó eso? Sí, o sea, migramos de la mía, que ahí tenía, pues, miri, un público. No, yo no tenía canal de YouTube. No, no. Instagram. Ajá, ok. Al canal de YouTube a montar los videos allá, sobre todo pensando en las mamás y en los niños en las tardes para tener como actividades para compartir con los niños. O sea, primero fue el Instagram de Miranda y luego el canal de YouTube. De la mamá. O sea, fue Instagram de la mamá, saltaron al canal de YouTube de Miranda y Miranda luego abrió cuenta de Instagram. Sí. Arroba Miranda Anda. Miranda Anda y guión al piso. Guión al piso. Listo, ahorita la compartimos también en las redes de paso a paso, pues, para que la sigan, porque compartí unas cosas muy bonitas y además ya han visto el personaje que ha implicado esto, Valeria, porque eso exige tiempo, compromiso. Periodicidad. Periodicidad, claro. ¿Cuánto publican en el canal, cada semana? Hola. Antes hacíamos, o sea, hacíamos los videos los jueves y salían los que habíamos hecho la semana pasada, el miércoles, ¿no? Pero. Hace rato no publicamos nuevo, estamos como reestructurando el tema de Miranda. Miranda ya creció, ya está con otros temas también, pues, como para un público más de ella en este momento. De hecho, ella, pues, está por ahí incursionando, ahorita la vemos, en el stand-up comedy. Pero, pero ya, inclusive ha sido como la que ha buscado que el proyecto siga, es, eh, Miranda tiene como un objetivo muy claro, que me sorprende porque está, pues, muy chiquita. ¿Qué quieres ser tú, Miri, cuando grande? Actriz. Ya, definido. No hay nada que te haga dudar. Nada. Determinante. Y, eh, han migrado, tal vez también por su edad, un poco a generar más contenido en la cuenta de Instagram. O sea, hemos pasado de YouTuber a Instagramer. Vamos a mantener los dos canales y ahorita se viene, pues, como un tema muy lindo con Miri. Ella también ha buscado, pues, como, o ha tenido la oportunidad de participar en otros formatos. Estuvo también en videoclips, el stand-up que montó en el colegio y, bueno, ya sigue, pues, como con su tema. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto, Miri? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Cómo así que de todo eso? Pues, de todo eso, ¿qué haces? Del canal de YouTube, de montar tus cosas a Instagram, te gustan los likes, te gusta que la gente te reconozca en la calle, te gusta hablarle a la gente. ¿Qué es lo que más disfrutas? En YouTube, ¿por qué le puedo enseñar muchas cosas a la gente? O sea, estoy aburrida, voy a hacer un video hoy. No tengo nada que hacer, entonces voy a hacer un video hoy. Es que es muy divertido uno buscar un tema. ¿Y cómo buscan los temas? No, yo veo mis YouTubers y veo los videos que me gustan y de esos videos que me gustan saco mis videos. ¿Y tienes algún YouTuber de esos como el que tú sueñas ser? Ídolo, ¿no? ¿Alguien que sigas y te encante el contenido? No. Me gusta mucho el contenido, pero yo no sigo a nadie. O sea, yo me veo muchos, muchos, muchos YouTubers para ya tener ideas. Bueno, ¿y nos reconocen en la calle, efectivamente? ¿Ocurre? Sí, mucho, mucho. La reconocen en la calle, le han pedido fotos, es muy chistoso. ¿Y uno como mamá qué? ¿Te asusto o te gusta? ¿Cómo acompañas todo este proceso? Pues también para ellos ya ha ido creciendo, pero desde que empezaron ha de ser extraño, pero el por qué me conoce, pero el por qué me saluda, pero porque la gente además es fauno raro, la gente porque me saluda como si me conociera, como si fuera de toda la vida. Pues Miri, ella es muy sociable, entonces yo creo que así no fuera por eso la saludan y yo saludo a todo el mundo, entonces por ese lado no. Yo con el que tengo pues mucho cuidado es con el tema de interacción de ella. Ella no tiene pues como acceso a redes sociales y no está conmigo, le manda mensajes, yo se los leo. Pues es siempre como con un acompañamiento, no es que ella pues... Hacer ese filtro. Sí, no, no es que ella maneje pues redes sociales y tenga Instagram, no, o sea, todo es supervisado pues como por mí. No han llegado al punto de que decía Leo el millón de dólares, pero ¿ha habido algunos ingresos? Sí, no, muy bien, a Miri le ha ido bien, ha tenido proyectos con varias marcas, bueno, estuvo en un video de J Balvin, le sigo extrañándote y eso también la hizo como que la reconocieran mucho en el concierto de J Balvin, muchos niños la reconocieron. ¡Miri! Y ella pues, no, es linda porque es muy infantil de todas maneras, es muy inocente, no, los temas son pues para niños completamente, son educativos, yo creo que hasta ahí... Y en eso has ejercido también mucha vigilancia. Sí. Sí, tampoco hablar de lo que ella quiere. No, no, o sea, son... Todo ha sido planeado y acompañado. Pues este programa está dedicado hoy a los niños y nos llama a uno, en la línea está 268-60-33, Juan Diego, con 11 años, Juan Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Eres youtuber o te gustaría serlo? Sí, yo soy youtuber. ¿Y qué clase de videos publicas? Pues yo más que todo subo videos de videojuegos. ¿Y cómo te encontramos o cómo te seguimos? Pues no, me pueden seguir en YouTube como Otamers Otagameplay. ¿Cómo, cómo, cómo? Como Otamers Otagameplay. ¿Le he entendido? Sí, Otagameplay. Ah, es que ustedes saben los juegos. Ojalá. Muy bien, Juan Diego, y le querías preguntar algo a Miranda, ¿la conocías, la sigues? Pues, ¿qué te diría yo? Pues... Ahí la tienes. Ay, no, no sé, yo, yo qué podría preguntarle, que... La puedes invitar a que te sigas también y tú la sigues a ella, y aprenden juntos. ¿Qué comiso para ganar dinero? ¿Te gustaría ganar dinero a ti, Juan Diego, siendo youtuber? Pues claro, yo quiero tener mis ingresos. ¡Perfecto! Juan Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cada cuánto publicas o como para estar pendientes? Pues, yo por semana subo dos videos. Listo, súper activo, entonces. Te vamos a buscar la recomendación. No vayas a colgar, porfa, para que des el nombre ahí en el máster de cómo te encontramos y lo podamos poner en la pantalla para que la gente también te siga. ¿Listo? Bueno. Listo, ahí quedas entonces para que te tomen los datos y enseguida ponemos ahí abajito cómo te encuentran. Muchas gracias, que estés muy bien. Ojalá puedas ganar muchos ingresos. ¿Cómo hiciste para ganar dinero? ¿Eso cómo pasa? ¿En qué momento ocurre? Pues hay diferentes maneras. Yo creo que igual que ahora el tema de validadores de marca, hay de pronto algunas marcas de productos o de cosas para niños que, pues, Miri o los niños youtubers, pues, pueden usar y mirar si les funciona o contar las experiencias de uso. ¿Qué pasa con ese dinero que recibe Miranda? Lo tienen organizado, sí, en una cuenta, es para que ella se lo gaste inmediatamente, han pensado en sus estudios, ¿eso cómo se administra? Pues, tampoco es que sea, pues, que no vayan a ver. No, pero de grano en grano se llena el buche. Pero, pero ella, pues, se ha comprado sus cositas, y ahí tiene. Pues, me refiero, por ejemplo, también a si ha sentido como para enseñar, se ha servido para enseñarle un poco el sentido de la responsabilidad, el tema del dinero, el manejo, por poco, mucho que sea, es empezar por ahí. No, ella es muy juiciosa con el tema del ahorro, pero tiene un proyecto también a largo plazo, entonces, está ahorrando su plata desde ahora. ¿Para qué estamos ahorrando, Miri? No, para el futuro. ¿Pero algún proyecto en particular? ¿Quieres viajar? Antes, antes, una chiquita quería ser cocinera, y desde ahí estaba ahorrando, pero ya no. Entonces, lo sigo ahorrando ahí para el futuro. Para las clases de actuación. Para la carrera de actriz, claro. De todo lo que has hecho, Miranda, que yo he visto que has publicado recetas de cocina, experimentos. Hasta cómo perderle el miedo a las vacunas. Perderle el miedo a las vacunas. ¿Cuál es el video que más te ha gustado? El que tú dices, de todos, este es el que me quedó más bonito, el que más me gustó, en el que más me divertí. Yo me divierto en todos, me gustan mucho todos, pero siempre hay un favorito. ¿Y cuál es ese favorito? Lo tengo que pensar, porque son demasiados videos. De los que yo tengo en mi cerebro, mi favorito es el de la Coca-Cola, el que mostramos. Ah, el que mostramos. Ah, genial. Sí, me encanta, porque yo me divertí mucho cuando eso explotó. Yo, ¡guau! Bueno, pues muchas gracias por compartir la historia. Ahorita tenemos reservado unos minuticos al final para que nos haga un pedacito del stand-up. ¿Cómo llegaste a este género? ¿Cómo se te ocurrió llegar a hacer un stand-up comedy? No, es que yo vi muchos, o sea, yo me vi un video de una youtuber que no es un stand-up, pero es un video de tipos de mamás. Pero ese era muy diferente al mío. O sea, tú lo adaptaste. Ajá, exacto. Y entonces nos cae como anillo al dedo para los temas de este programa, conocer los tipos de mamás según Miranda. Pues entonces te voy a despedir ya para que al final nos alcances a mostrar un pedacito de ese stand-up y luego antojemos a la gente y podamos hacer una presentación y cobremos y todo por la entrada y hagamos esto grande. No, mire, eso es lo que quieres. Pues sí. Llegar a las tablas por lo alto. Así, siguiendo los pasos a Leo. Valeria, Miranda, muchísimas gracias por contarnos la historia. Muchos éxitos, Miri. Espero que cuando seas toda una famosa regreses por estos lados, te acuerdes de nosotros. Y te deseamos mucha suerte. Valeria, gracias también por compartir la historia. Valeria, Miranda, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa con el dato y ya regresamos en paso a paso. El dato nos dice, el hecho de que un niño gane dinero no es algo necesariamente malo. Ahí es cuando la labor de los padres entra en juego para incorporar sus valores, como la paciencia o saber enfrentarse a la frustración. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo paso a paso. Yo soy Mayden y estamos aquí en un nuevo video. Este es el primer video que hacemos en el canal. Y en este canal verás toda una aventura de tutoriales. También verás manualidades, cuentos y cosas para los niños. Y también haremos review de un juego que se llama Minecraft. Es un juego muy espectacular y haré cosas que no sabía del creador para que vosotros lo sepáis. Bueno, vale. O sea que ya podemos terminar este video. Y ponte cómodo para ver todos mis videos. Ahí está Emanuel, es nuestro mamarazzi de paso a paso, youtuber. Y además recuerden que nos llamó Juan Diego de 11 años y estará su cuenta ahí para que lo sigan. Sí, la podemos poner ahí, Juan Diego Jiménez, quien nos llamó. Ahí está Otamersota. ¿Qué? Tómenle una foto para que lo busquen. Muy bien. Seguimos hablando hoy de niños youtubers en Paso a Paso. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Y nos vamos de una vez con los expertos aquí en Paso a Paso. Están con nosotros Susana Ángel Uribe. Susana, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. Psicóloga, mamá de Eva y Agustín. ¿Qué edades tienen Eva y Agustín? Eva 2, Agustín 9. Meses. 9 meses, Agustín. Muy bien. Y César Sánchez. O sea, mellizos. ¿Están bien? Por este lado hay mellizos, sí. Consultor de marketing digital y microinfluenza. Micro. ¿Y por qué micro? Porque impactó... No, 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 por la estatura del influencer, no mentira, sino porque básicamente estoy enfocado en un segmento pequeño de la población. Muy específico. Exactamente. Entonces no es como los grandes ligas, como Sebastián Villalobos, que mueve millones de personas, no. Yo soy un segmento más pequeñito enfocado en un tema específico. Pero no te interesa tampoco mover millones de personas. Yo creo que para ser macroinfluenza hay que ser como pispito de cara y tú soy como brusquito. Muy bien. Pues hoy hablamos de este tema de los niños youtubers y vamos a cogerlo desde los dos frentes, ¿no? Desde lo técnico y un poco más desde lo que significa para nosotros los padres el acompañamiento, lo que puede pasar, cómo puede interferir positiva o negativamente esta labor con el desarrollo de los niños. Y empecemos por lo más básico, ¿qué es un niño youtuber? ¿Eso para qué aplica? Ahora yo le decía a Miranda si había migrado al Instagram y entonces ahora era Instagramer o ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un niño para llamarse un niño youtuber? Términos técnicos un poco, ¿cómo se define? Básicamente un youtuber es una persona que publica periódicamente videos en YouTube y que para elaborarlos no tiene una infraestructura profesional como un canal de televisión, un estudio o unas cámaras cinematográficas, sino que lo hace básicamente con infraestructura podemos decirle básica, aunque utilizan cámaras profesionales, pueden tener micrófonos, unas luces, pero no tienen nada profesional y lo hacen con periodicidad, porque por ejemplo yo tengo un canal de YouTube, yo publico un video por allá cada tres años, pero yo no soy youtuber porque no tengo esa periodicidad, no lo hago frecuentemente. ¿Y esa periodicidad debe ser mínimo que una vez a la semana por lo menos, para tener ese rango? Ellos más o menos en el peor de los casos publican una vez al mes, de ahí en adelante dependiendo de sus capacidades, de su disponibilidad de tiempo y de lo que el público también les pida. ¿Cualquiera puede serlo? Sí. ¿Hay requisitos incluso desde, no sé, términos legales, la edad, qué sé yo? Cualquiera puede serlo, cualquiera puede ser youtuber, si tienes menos de 13 años lo tienes que hacer en una cuenta asociada a la de tus papás. Entonces el papá crea su cuenta en Google y asocia la de su hijo para tener una supervisión de qué es lo que está haciendo el niño, él también lo pueda saber, qué le están comentando, quién le está escribiendo, qué páginas está buscando en Google, porque recordemos que YouTube está bajo la sombrilla de Google. Entonces el papá crea su cuenta, asocia la del hijo menor de 13 años, si el chico tiene más de 13 años ya lo puede hacer independientemente, pero para que YouTube le pague, para que entre dinero, pues eso podría considerarse trabajo infantil, entonces YouTube solamente le paga a personas con más de 18 años. ¿O sea, le pagarían al papá en el caso de que empiecen los dividendos? Para que cuando empiece a ganar dinero en el canal, la factura, por decirlo así o la cuenta de cobro, tiene que ser por cuenta del papá. Eso ya sería explotación infantil. Pero, pero, ¿quién determina que va a ganar dinero? Digamos, desde el principio el padre puede crear la cuenta con esa intención y decir, voy a monetizar esta cuenta, quiero ganar esto. ¿Y crear la cuenta vale dinero o es gratis? No, es completamente gratis. O YouTube es el que decide, usted ya tiene tantas visitas, le vamos a empezar a pagar. YouTube te dice, si tienes más de mil suscriptores y te ven más de cuatro mil horas durante el año, ya eres candidato a monetizar. Esa es una vaina que yo tampoco he podido entender, porque uno abre YouTube y uno busca un video y aparecen, pero yo no estoy suscrita, entonces eso no cuenta o cómo funciona eso. Entonces, hay sugerencias de videos. ¿Y qué es eso de suscribirse además? Entonces, suscribirse es cuando a ti te llega una notificación cada que una persona publica un video, ¿sí? Entonces, si estás ahí y te llega la notificación, supongamos, yo me suscribo al canal de Paso a Paso TV, cada que ustedes publiquen un video, a mí me va a llegar una notificación en la que me va a decir, paso a paso, acaba de publicar un video. O sea, la diferencia es la notificación, pero el contenido queda en YouTube. Sí, está ahí. Y las visitas que se registran sin ser suscriptor no cuentan para monetizar. Todas cuentan. Todas cuentan. Es decir, porque el ítem es horas de reproducción. O sea, el plus de suscribirse es para el consumidor, pero no para, o bueno, en doble vía, porque si a uno le llega el anuncio, uno tal vez lo vea más fácil. Tiene que tener mínimo mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción. Ok. Sí. Listo. Para empezar a catalogar o para empezar a aplicar a la monetización. Y YouTube igual se reserva el derecho de monetizar un canal. Puede que diga porque este canal inflige los derechos de autor, tiene música que es comercial y no está autorizado para tenerla. Entonces no vas a monetizar. Ay, disculpan por dejar en evidencia mi analfabetismo digital, pero... Para ello estamos. Para aprender, para aprender. Y vamos a la línea 2686033. No sé si es otra YouTuber o aspirante a YouTuber, pero está Melisa con ocho años en la línea. Melisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, contento de que nos hayas llamado, Melisa. ¿Eres YouTuber? No, sino que a mí me gustaría ser YouTuber cuando sea grande para mostrar mis tutoriales y para compartir mis aventuras. ¿Y qué tutoriales te gustaría hacer o qué aventuras te gustaría compartir? Manualidades o salir con mis amigos. O sea que lo bueno es que hacer esos videos no te implicaría dejar de salir con tus amigos, porque eso es lo que tendrías que mostrar. Sí, señora. ¿Tú eres seguidora de algún YouTuber? Sí. ¿A quién sigues? A Sofí Giraldo. ¿Sofí Giraldo? Ajá. ¿Y ella de qué publica? Eh, publica manualidades o cosas así como vacaciones en casa. Súper. ¿Y qué dicen tus papás de ese sueño que tú tienes? De ser YouTuber. Que es muy divertido. ¿Te apoyan 100%? Sí, señora. Muy bien, Melisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y espero también, entonces, que cuando tengas tu canal, nos mandes a ver cómo nos suscribimos, ¿sí? Sí, exactamente. Yo llamo a César y le digo, oiga, ¿cómo me suscribo? Suscriba, suscriba. Y que también busques a Miranda y, bueno, se sigan ahí entre todos porque la idea es esa, que se apoyen. Tenía una pregunta y se me fue. Mientras la COBA analicé. No, podríamos para los dos, para integrar a su sala, la conversación, desde el punto técnico y psicológico, definir un perfil de un niño YouTuber. Pues desde el punto de vista técnico, no es más que tenga las ganas y que tenga una cámara y edite. ¿Y en cuanto a los contenidos, por ejemplo? Los contenidos tienen que tener varias condiciones. La primera, no hay música con derechos de autor. Es decir, por ejemplo, que vamos a poner la música de X cantante, X reggaetonero, esa no puede ir en los videos de YouTube. No se puede mentir respecto a la edad del niño. Si, por ejemplo, publica un video, dice que tiene 12 años y resulta que tiene 18, YouTube puede borrar el video. No puede haber incitación a la violencia, al irrespeto, al bullying o videos que inciten a la autoagresión de los niños, al matoneo, ese tipo de cosas. YouTube básicamente busca, es una sana convivencia y la no agresión. O sea, es una buena plataforma. Es una buena plataforma y el año pasado se vio envuelta porque muchos anunciantes se dieron cuenta que su publicidad estaba antepuesta a videos con contenido violento. Entonces, marcas, por ejemplo, como P&G, que son orientadas a la familia, veía que sus videos estaban antes de un video con alto contenido violento. Y les dijo, bueno, señores, entonces yo no vuelvo a pautar aquí, señores de YouTube, si ustedes no se van a cuidar, ¿de dónde van a poner mis videos? Y en términos, perdón, ya de personalidad, no cualquiera pudiese serlo, ¿no? Pues hay que ser extrovertido, tener como buen dominio del lenguaje, hablar fluidamente, ser creativos, ¿o qué implica eso? Sabes que ahí se puede mirar desde dos perspectivas, ¿por qué? Porque se han sabido de casos de niños que en la interacción social, de física presente, son tímidos, ¿cierto? Son niños que tienen ese deseo comunicativo, que tienen ese deseo de explotar esa creatividad y ese arte, pero que de una u otra manera, al estar presente con el otro, no lo logran. Y estas plataformas o estas redes sociales, de una u otra manera, les permiten a estos niños... Soltar. ...sentir que lo pueden hacer, ¿cierto? De una manera más tranquila y desplegar como todo eso que tienen para compartir con los demás. Entonces, puedes encontrar ambas o ambos perfiles. El niño, ¿cierto? Que a la vista es claro que es un niño, pues, extrovertido, sociable, con buenas habilidades comunicativas, con un lenguaje adecuado, ¿cierto? Sociable, carismático. Pero también es posible encontrar aquel niño que en esa interacción social, cuando está con los demás, se presenta como un niño más tímido, pero que a la hora de presentarlo frente a una cámara, ese niño, mejor dicho, se despliega y uno lo ve como que surge, ¿cierto? Hoy hemos tenido varias participaciones telefónicas, la historia de Miranda, que dan cuenta de niños tal vez motivados por ellos mismos a ser youtubers. Pero también es muy frecuente encontrarnos con padres detrás que lo que quieren es realizarse tal vez en sus hijos y los ponen de alguna manera que ellos se exhiban para beneficio propio, pues, para satisfacer cualquier tipo de deseo que pueda tener el padre o frustración o simplemente para, no sé, sentirse orgulloso y alardear de que su hijo es famoso, qué sé yo. ¿Qué implicaciones tiene hacerlo de manera forzada para un niño y su desarrollo, por supuesto? Yo soy de la teoría y siento y pienso que el deseo tiene que surgir del niño, ¿cierto? Y esto va para YouTube o va para el que se presenta en redes sociales, como al niño que quiere ser futbolista, cantante, ¿cierto? Muchas veces vemos a los padres iniciando ese tipo de actividades de una u otra manera, como tú dices, desplegando deseos inconscientes, tal vez de cosas que quisimos ser y no pudimos, entonces las transmitimos a través de estos niños, ¿sí? Para mí es fundamental que ese deseo surja y esa curiosidad surja de estos niños, ¿cierto? Y como puede surgir la curiosidad frente a ser un YouTuber, puede surgir la curiosidad frente a ser cualquier otra cosa. Lo que pasa es que para nosotros, que no somos de esa generación que nace, sumergida en la tecnología, nos puede impactar un poco y a veces nos llama mucho la atención y a veces siento que los satanizamos un poquito, como todo este tema de las redes sociales y el YouTube y demás, pero para ellos es algo natural, porque ellos nacen acá, ellos son ciudadanos de la tecnología y han nacido. Pues además asumo yo que tendrá que ver que ahora desde que nacen estamos con un celular encima grabándolos, entonces tal vez normalicen el asunto, pero yo no sé si a los hijos de Leo les gusta que los graben, ¿no? Muy poco, de hecho Miguel tenía algunos videos que hemos hecho y yo le pregunté si quería para ponerlo acá, publicarlo, y yo papi, no, no, mejor no, ¿cierto? Yo también en ocasiones me he enfrentado a mamá, no me grabes, hay momentos en los que dicen no me grabes. Y ese deseo hay que escucharlo y respetarlo, porque si no estarías violentando esa privacidad y esa intimidad que tienen también los niños, y por más chiquitos que estén, tienen absolutamente el derecho de expresar y decir no quiero. Entonces, como adultos tenemos la obligación de garantizar que esos deseos se cumplan, ¿cierto? De proteger a estos niños en cuanto a su identidad, su intimidad, su cuerpo, su imagen, ¿cierto? Porque somos los adultos en esa relación. Sobre todo porque hay casos, por ejemplo, viendo el perfil de niños youtubers muy exitosos en Estados Unidos, que ya, como lo decía al principio, están devengando ingresos de un millón de dólares o más, encuentra uno que muchas veces los padres ya empezaron así, como el gusto, si él quiere lo publicamos, pero cuando ven que ya es una cosa muy exitosa, que los está beneficiando económicamente, ya empiezan, aunque el niño no quiera, no, pero es que esto ya es el ingreso de la familia, este es el trabajo, ¿cómo vamos a perder esa entrada ahí? Ahí es muy difícil tanto para los papás y los niños manejar esa situación. Entonces, ahí tienes que ser el adulto que pueda sostener a ese niño, tienes que ser el adulto que brinde esas herramientas y tener claridad de dónde surge ese deseo de entonces hacer un canal de YouTube. ¿Es porque lo queremos monetizar y queremos que de ahí surja una actividad económica importante para la familia y el sustento, además, económico a nivel familiar? ¿O es algo que surge desde la creatividad, desde el niño querer compartir todas estas cosas, pero sin pensar más allá de lo que puede ocurrir, ¿cierto? Pero cuando llega esa envergadura, donde ya hay un niño de nueve años ganando un millón de dólares mensuales, ¿qué pasa con estos papás, cierto? ¿Cómo tramitamos todo eso? César, ¿se sabe más o menos cuántos niños youtubers hay? O eso, cuéntanos, la tenemos registrada. No, ese dato todavía no, pero sí tengo una, que un niño se está ganando 30 mil millones de pesos al año como youtuber. ¿Y es quién? Es un niño que se llama Ryan, un estadounidense, y se dedica a hacer análisis, por decirlo así, de juguetes. La mamá le compra y el papá un juguete y lo graban a él cuando él destapa juguete y lo ensaya. Mejor dicho, en cristiano, lo filma jugando. ¿Y es un niño de cuántos años? Tiene 10 añitos, más o menos. O sea, pues da opiniones ya estructuradas y elaboradas. Se volvió, por decirlo así, un catador de juguetes. Y esa cantidad de dinero, pero ¿cuáles juguetes? Por ejemplo, ¿qué otros temas manejan mucho los niños? ¿Recetas? Ya nos dijo Miranda. Manejan recetas, hacen también música, cuentan las historias de la casa. Claro, entonces cuando ya los papás ven que su hijo está siendo exitoso, que tiene cierto arrastre, que cierta comunidad lo sigue, entonces ya se empiezan a involucrar los papás más como protagonistas. Ya le dan tema, le dan tema. Sí, claro, ya les dan cuerda. Es más, la revista de la comunicación latinoamericana analizó hace poco los cinco canales de YouTube más exitosos de España y decía que en común todos tenían. Tenían un discurso de entrada y de salida de cada video. Tenían un saludo y una despedida prediseñada, incluían a los papás en los videos o a la familia, hacían rifas en sus canales, ya mencionaban marcas, entonces ya tienen acuerdos con marcas. Ya estaba tomando nota, ya está mirando los requisitos. Y además mencionaba otros canales de niños conocidos o amigos de ellos. Y como nota adicional, estos niños en sus canales lo que hacían era mencionar a sus seguidores, a sus suscriptores. Entonces hoy saludo a estos que me están siguiendo, a estos que llegaron, como una forma de retroalimentación. Y además los invitaban directamente, les decían si te gustó el video, dale me gusta o compártelo o suscríbete. ¿Quién empieza a ser exitoso en YouTube empieza a recibir dinero, pero nunca tiene que pagar? ¿O la plataforma empieza a cobrar después de...? No, la plataforma no cobra. Es que YouTube básicamente lo que hace con los youtubers es que comparte un fragmento de lo que a ellos les llega por concepto de publicidad. Que tampoco es que sea mucho a la hora de la verdad, pero ni que sea fácil obtener. Esa parte de monetizar, que ahora decíamos, eso pudiese convertirse en un trabajo infantil porque eso requiere tiempo, generar contenidos, independientemente de que el papá los grabe consumiendo juguetes, pues cuántos juguetes le tienen que conseguir, no por el dinero, sino por lo que implica el niño estar predispuesto a recibir, por ejemplo, un juguete cada ocho días para hacer un video. Y eso implica tiempo, dedicación, constancia. ¿Les quita mucho de lo de ser niños o hay niños que pueden mantener su esencia siendo youtubers y niños? Yo pienso que siempre han existido niños que tienen ingresos, ¿cierto? Hoy estamos hablando de youtubers, pero han existido siempre los niños que participan en publicidad, en comerciales. Lo que pasa es que ahora es más fácil porque cualquiera puede hacerlo. Claro. En cambio, antes eso estaba reservado para los niños lindos, monos, ojías azules, niños de comercial, que se llamaban antes. Exacto, pero no creas, incluso en YouTube no es fácil llegar a ese punto, ¿cierto? No todos lo logran. Sí tienes un acceso diferente, pero eso no quiere decir que requiera de menos esfuerzo o trabajo, también requiere la dedicación que tú estás diciendo. Entonces yo pienso que tiene que haber un balance como en todo en la vida, ¿sí? ¿Cuántas horas de su día está gastando o invirtiendo este niño? Pero ese balance nos corresponde a nosotros. Yo pienso que en los adultos está ese balance, porque tú no puedes pretender o pensar que un niño de siete, ocho, nueve años vaya a tener la misma conciencia que tenemos nosotros como adultos, la misma autorregulación, los mismos límites y la capacidad, pues entonces para regularse. Eso va en nosotros, ¿cierto? Ok, pero entonces a mí me llega mi hijo y me dice, mamá, yo quiero ser youtuber. Y yo qué checklist tengo que hacer para poner los pros, los contras o para orientarlo un poco frente a mira lo que te vas a enfrentar, las responsabilidades que esto implica, el tiempo que vas a tener que dedicar, el compromiso que vas a asumir, porque también asumo que es una oportunidad de aprendizaje. Claro, pero es como todo, ¿cierto? Es qué herramientas les vamos a brindar a ellos, pero es para la vida, no solo para el que sale en un canal de YouTube. Por supuesto que hay que darles un acompañamiento porque son niños que se van a exponer, a ser figuras públicas, ¿cierto? Los puede ver un niño en cualquier parte del mundo. Entonces, qué responsabilidad tan grande tienes, pero desde ahí, ¿cómo te puedo enseñar autodisciplina? ¿Cómo te puedo enseñar perseverancia? ¿Cómo te puedo enseñar tolerancia a la frustración cuando de pronto no recibiste los likes que estabas esperando, ¿cierto? O cuando las cosas no salieron como estabas esperando. Entonces, yo pienso que puede llegar a ser una oportunidad muy grande para seguir cultivando en ellos todas las herramientas que como padres es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Muy bien, pues es un tema bien interesante. Creo que hemos abordado como el grueso, un poco desde la parte técnica, otra desde el tema del acompañamiento y las implicaciones en el desarrollo de los niños que tiene. A ustedes muchísimas gracias. Podríamos extendernos un poco más, pero Miranda se nos va a llevar la última parte del programa porque queremos verla en acción. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, que vuelvan por aquí. A ustedes. Por aquí hay temas todos los días. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa con el dato y ya volvemos con Paso a Paso. Puede que justo en ese momento de su vida, con el dinero que esté ganando en YouTube, sí pueda conseguir, por ejemplo, comprarse un juguete. Pero llegará un momento en que el niño salga al mundo real y vea que ni el amor, ni los amigos, ni el trabajo siguen esas mismas reglas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Luciana y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso y volvemos con Miranda que ha hecho un análisis de los diferentes tipos de mamás. Miranda, estamos en la práctica. A ver, ¿qué hace esta niña de YouTuber? La primera mamá, la adicta al celular. Nosotros los niños creamos nuevas tácticas para que nuestras mamás nos pongan atención porque viven pegadas al celular. mamá, ¿me ayudas a practicar para el bimestral de mañana? Es que no entiendo nada. Bueno, sí, hija. Ahorita te ayudo. Espérate que estoy haciendo una cosita. Mamá, ya pasó una hora y nada que me ayudas. Ahora sí. Hija, tú sabes que yo te amo. Que eres lo más importante para mí. Me traerías el cargador del celular. Es que me estoy quedando sin pila. Una hora después. Mamá, se me salió un ojo. Ajá, sí, hija, vete lo metiendo y yo ahorita te ayudo. Ajá, 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 ajá. Otra. Hay otro tipo de mamá que tengas analizada, Miranda. Hay uno muy bueno. La dramática. Esa me encanta. A ver, la mamá dramática. La número... Me la voy a poner como la dos. Listo. La mamá dramática. Chao, mamá. Me voy al cine con Aleja. ¿Cine? ¿Con Aleja? No preferirías ir con tu propia madre. La que te cuidó, te alimentó, te tuvo en su barriga nueve meses y así es como me lo agradeces, yéndote al cine con Aleja. Tranquila, tranquila, no te preocupes más por mí. Yo elegí mi soledad. Me quedaré sola en esta casa fría y oscura. ¿Sabes que son 45 minutos sin ti? Tranquila, yo crecí como un foco de la pista de los pájaros, mientras tú comes papitas, crispetas y gaseosa. ¡BRAVO! ¡BRAVO! La mamá dramática. ¿Hay otra mamá? De la dramática pasamos a cuál. Bueno, hay dos más porque son cuatro. ¿Me alcanza para hacer las cuatro? Sí, claro, vamos a ver, yo te voy diciendo, por ahora tenemos tiempo para otra. ¡Listo! La mamá sobreprotectora. Ay, eso me encanta. ¡Má, me voy al colegio en el bus de transporte! No, mi amor, con este frío no te me vas. Primero te pongo este busito. Y esta chaqueta. Y este buso. La bufanda. El gorrito. Las pastillas para la alergia. El inhalador. Y lo más importante, el besito de la mamá. ¡Mua! ¡Pero no es el calor que está haciendo! ¡Me sofoca! ¡Mua! Y más de una. Yo solo espero que Valeria no se haya sido la inspiradora de todos los tipos de mamá. Te paga el inhalador, te paga el inhalador para el colegio. Obvio no. ¿Qué tipo de mamá es tu mamá? ¿Puedo decir? Yo no sé, mírela a ella. Pregúntale primero a él. Yo no voy a meterle hijos. ¿O es la que falta? La adicta. Al celular. A mí también me perjudicó mucho que mi hijo viera este stand-up comedy, porque de eso, la mamá celular. Muy bien, nos queda tiempo para la última, mira. Ay, qué bueno. Bueno, la mamá chicanera. Ah, genial. Sarita, no, 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 no. Sarita es hermosa, hermosa. Pinta, baila, canta, estudia. No, eso es una maravilla. Por la mañana, cuando se viste los pajaritos, le ayudan a vestirse. Ella toca un árbol y florece. Y ella tiene acorchados a todos los profesores. En estos días le dijo algo a un profe. Y ese profe, uf, comparado con Sarita, parece como si ni hubiera estudiado. Bravo. La mamá chicanera, más de una. Creo que todas identificadas con algún tipo de mamá. Nada que hacer. Así somos las mamases y así son los niños. Así nos ven los niños. Gracias, Miri. Tienes mucho talento. Allá llegues súper lejos y disfrutes lo que haces como lo estás haciendo en este momento. Gracias. Un aplauso para Miranda. Miranda, ya saben que la pueden seguir, arroba Miranda Anda, guión bajo. La ponemos también en nuestra red. Ya nos vamos a tomar la foto para poderla poner y decirle a la gente que te siga, ¿cierto? Para que sigas compartiendo todo lo que hace Miranda. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos. Feliz fin de semana. Disfrútense. Chao, chao. Chao, chao. 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 Y tienes más, ¿verdad de esas cuatro? Chao. 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 Chao.